El mercado grosátil estadounidense, alimentado por el bombo de la inteligencia artificial, sigue subiendo. ¿Cuánto tiempo más podrán ignorarse los fundamentales? La crisis bancaria regional de Estados Unidos de esta primavera se sumó a la tensión del sector financiero en general y los gestores bancarios se preparan para un periodo de verdadera tensión en torno a la liquidez, los depósitos y el crédito. Y aquí estamos en el rincón del inversor profesional patrocinado por Fidelity, este espacio y con este documento en exclusiva que me ha facilitado la gestora de fondos que es de las mayores del mundo, de las gestoras de fondos más importantes del mundo y siempre sus análisis que os comparto y os los digo aquí en exclusiva que no salen en otros medios de comunicación o que si salen en esa posteriori de lo que comento aquí, pues son muy relevantes, muy relevantes. La última vez que compartí algo con respecto a Fidelity tenía relación con esas perspectivas principalmente y que ellos hablaban de 100% de posibilidades de recesión económica en Europa y también que en Estados Unidos disipar los riesgos de recesión pues era un poco osado, era un poco osado. Y lo que nos dice este documento firmado por Aditya Kowola y Patrick Graham, que son analistas, gestores de fondos en el caso de Aditya y en el caso de Patrick es analista de inversiones y uno de los que escribe este informe, pues habla en concreto habla en concreto de las grietas en el crédito que harán que actúe la gravedad. Así se titula tal cual el informe, las grietas que hay en el mercado del crédito harán que actúe la gravedad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esas grietas que tiene el mercado del crédito pueden empezar a hacerse cada vez más grandes y a que por ahí, por ese sector, llegue la recesión económica. Bien, pues vamos a ir a lo que dice el informe y voy a hacer un poco más grande las páginas para que podáis verlo. Estos son los cracks in credit will see gravity kick in, lo que os estaba comentando justo el titular, ¿no? El mercado del crédito en Estados Unidos en la Eurozona. Bien, os voy leyendo esto y sobre todo lo más interesante. Bueno, lo que viene a decir al principio es que si se leen todos los segmentos dentro del mercado del crédito que la economía estadounidense parece estar, según algunos indicadores, en medio de otra crisis crediticia. Dice como muestra la chart room, que es este gráfico que os he enseñado antes, como os muestra la chart room, de esta semana la medida de la demanda de préstamos de las encuestas sobre préstamos bancarios tanto en Estados Unidos como en la zona euro ha caído más rápido en el último año de lo que hizo la crisis financiera mundial en 2008 o cuando estalló la burbuja de las .com una década antes. Y dice, en esta última parte, dice, sin embargo, el mercado brosátil estadounidense alimentado por el bombo de la inteligencia artificial sigue subiendo. ¿Cuánto tiempo más podrán ignorarse los fundamentales? Esa pregunta se cuestiona, ¿no? Dice, no para siempre. Este es el segundo. Not forever. No para siempre. Dice, nuestra sensación ahora es que las presiones que parecían estar a punto de estallar a principios de este año simplemente están resultando mucho más prolongadas. La crisis bancaria regional de Estados Unidos de esta primavera se sumó a la tensión del sector financiero en general y los gestores bancarios se preparan para un periodo de verdadera tensión en torno a la liquidez, los depósitos y el crédito. Es decir, que después del verano, según estos expertos de Fidelity, puede otra vez formarse el Belén en el mercado del crédito vinculado a los bancos regionales en Estados Unidos. No lo digo yo. Lo dicen en el informe. Y es más, porque la siguiente frase, esta de aquí, esta siguiente frase, lo voy a poner en negrita y todo. Es lapidaria, ¿eh? Porque dice, los bancos estadounidenses tienen importantes problemas de financiación consecuencia de la fuga de depósitos del año pasado. Tienen problemas de financiación. Y dice, y los bancos de la zona euro también han visto recortada su financiación a través del programa de préstamos a corto plazo del Banco Central Europeo. James C. Leonard, director financiero de uno de los bancos regionales de Estados Unidos, Fifth Third Bancorp, advirtió el mes pasado de que las condiciones de liquidez van a endurecerse notablemente en la segunda mitad del 2023, cuando el Tesoro lance más de un billón de dólares en ventas de bonos del Tesoro a raíz de la resolución del techo de deuda de junio. Esto, junto con los 80.000 millones de dólares de ajuste cuantitativo, es decir, del QT que está en marcha, la reducción de liquidez por parte del Banco Central, de su balance, que la Reserva Federal realiza cada mes, debería constreñir significativamente las condiciones monetarias y dejar a los bancos compitiendo duramente por los depósitos disponibles restantes. Es decir, que abre la puerta a que puede haber una crisis de liquidez importante en los bancos a partir del otoño. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado con lo que está diciendo este informe, que no es excesivamente largo, pero que es contundente en cuanto a los riesgos crediticios. Por cierto, Pardo Power, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. Mil millones de gracias, como siempre, por seguir el canal de Twitch y fomentar el crecimiento de aquí, de la comunidad. Os invito, como siempre, a que os unáis en Discord, que he visto ya que ha habido alguna unión, pero poquitas. Así que los nuevos, animaos, que no tenéis que hacer nada más que crearos un usuario si no lo tenéis y es gratis. Es que es gratis y tenéis la información al momento, en tiempo real. Pardo Power, muchas gracias por pasarte y saludar también por el chat. Estoy a tu disposición también para comentar lo que necesites. En este rincón del inversor profesional, insisto, este informe está destinado al inversor profesional. Lo vamos a dejar claro a lo largo de todo el directo y de que quede claro también cuando lo subamos a YouTube, que de hecho, si lo estáis viendo en YouTube, como siempre os digo, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario. ¿Qué os parece lo que dice el informe? ¿Os parece preocupante? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? Dejad vuestro comentario y si no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que nos ayuda mucho a seguir creciendo. Así que, feliz de la vida si os suscribís a YouTube. Bueno, seguimos con el informe, seguimos leyendo el informe porque me parece que es altamente llamativo todo lo que comenta. Porque vamos a esta parte de aquí, que también lapidaria, ¿eh? Ojo, también lapidaria esta parte, también muy interesante. Porque dice... A ver, un momentito. Como estoy haciendo traducción mientras veo... Dice... Es probable... Lo vamos a marcar aquí, ¿vale? Para ver dónde estamos leyendo. Dice... Es probable que el crédito se debilite sustancialmente a medida que los tipos más altos calen en la economía. Y podemos verlo especialmente en el mercado inmobiliario comercial estadounidense. Lo hemos dicho por aquí, por activa y por pasiva, que el inmobiliario comercial de Estados Unidos era lo que podía dar las mayores pistas de por dónde pueden descorserse las costuras en Estados Unidos. Y en el mercado del crédito en especial. Un momentito que bebo. Aquí con mi... Con mi taza de Darth Vader. A todos. A todos los frikis y los no frikis, ¿eh? Pero... Que no he bebido casi. Y se me está secando la boca. Bien. Dice... Además de todo esto, lo que habla del inmobiliario comercial, que además estoy en sintonía con lo que comentan estos expertos de Fidelity, comentan... Las declaraciones de quiebra de empresas se han disparado recientemente y los bancos tienen miedo de tirar lo bueno detrás de lo malo. Lo bueno, dinero. Lo malo, préstamos. O sea, primero lo bueno, dinero. Y lo malo, préstamos. Y comenta... Sus clientes también se están dando cuenta. Y por tanto, la demanda de crédito se ha hundido. Ojo, cuidado también con esto, ¿eh? Ojo, cuidado también con esto. Porque lo que está diciendo es básicamente que ahora mismo estamos en un periodo en el que la liquidez todavía se está extendiendo y está ayudando a que dar soporte a la economía, especialmente, pero que se puede secar después del verano. y que con el hundimiento de la demanda de crédito son malas pistas y que hay muchas empresas pequeñas y medianas que se están yendo a la quiebra. Datos oficiales. Datos oficiales, ¿no? Entonces, simplemente, pues, se está jugando con un escenario en el que deberíamos irnos a mayor prudencia. Y lo último que dice este informe, por cierto, que estabas comentando por aquí, estabas comentando Pardo Power, dices que haces trading, que llevas tres años, muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Aquí todos nos ayudamos también entre todos, ¿no? Y sobre todo en la comunidad de Discord donde muchos miembros de la comunidad comparten sus estrategias, sus ideas, no recomendaciones, sino sus estrategias propias, ¿no? Y Jokama44 que decías en algún momento tiene que haber una crisis de crédito y también de deuda. Lo hablamos muchas veces por este canal, solo es cuestión de tiempo que la economía se ponga muy complicada, vamos a decir. Y CJM Mota, estoy de acuerdo, en 2007 fue igual, nadie o casi nadie lo anticipa hasta que ocurre y siempre empiezan a dar las condiciones para una buena galleta. Así es, así es, bueno, y además es que esto te lo está diciendo expertos que no son sospechosos de ser independientes y de mostrar sin miedo ninguno sus ideas contra tendencia. En el año pasado cuando nadie hablaba de recesión económica, Fidelity hablaba de recesión económica. Simplemente. Y os digo que hay independencia dentro de estos economistas porque además de que los conozco y los conozco bien, lo puedes ver de manera coherente en sus informes. Eso es, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, yéndonos a la última parte del informe, dicen, la gran incógnita es por supuesto, esto para hacer el cierre ya de este capítulo, la gran incógnita es por supuesto la flexibilidad y la capacidad de adaptación de los hogares y las empresas, demostradas una y otra vez desde el inicio de la pandemia. Y concluye, incluso si empezamos a ver un pequeño repunte del desempleo, un pequeño repunte, no está claro cuánto tardará la tensión resultante en manifestarse en una recesión en toda regla. Incluso si aumenta el paro, aunque sea poco, dicen estos expertos, que no se sabe cuándo se va a trasladar la tensión resultante de todo esto del crédito en la economía real. O sea, que puede haber un mayor decalaje. Yo creo que una de las posibilidades es que estemos muy relajados durante todo este próximo semestre, durante parte del 2024, ya con signos importantes, y luego catapun-chimpun. Puede ser, ¿no? Esto es un vulgarismo que utilizo en este programa, ¿no? Leyendo este informe, pero que al final lo que nos viene a decir es que la prudencia debe ser el principal o la principal herramienta, ¿no? que con la que debemos jugar teniendo en cuenta cómo está el mercado del crédito. Porque al final lo que concluye ya como versión final dice, parece más evidente que nunca que está en camino y muy probablemente en los próximos dos o tres trimestres la llegada de la recesión económica y derivada del espacio del crédito. Bueno, no sé qué os parece, no sé qué os parece por aquí, por el chat, este informe, insisto, sección destinada al inversor profesional, al inversor que opera profesionalmente, al trader institucional, al inversor institucional, pero que da muchas pistas de cómo está la situación. Bueno, yo espero que os haya gustado esta parte, como siempre he encantado de ahondar en todo lo que me comparten exclusiva Fidelity y fantástico poder transmitir este análisis y esta información con todos vosotros. No. 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 Gracias.